... Sebastián Rossi era un nacido visitante de este sector de la ciudad de Guayaquil. Esta actividad no tendría nada de especial de no mediar las intenciones que lo llevaban a visitar este lugar todos los días. Nancy Granizo Lohor era una representante de ventas de una rentadora de autos de la ciudad de Guayaquil. Todos los días después de almorzar acostumbraba a llegar a este sitio para descansar. Esta actividad no tendría nada de rutinario de no mediar que Nancy era la verdadera razón que traía a Sebastián todos los días a este sitio. Lobos con piel de cordero. Es el tema de nuestro episodio de hoy en Pasado y Confeso. Señoras y señores, bienvenidos. Hola, linda. Hola. ¿Me permites hacer esta compañía? Sí, ¿por qué no? Permíteme presentarme. Mi nombre es Sebastián Rossi. Se me llama Nancy. Nancy Granizo. Un gusto. Qué linda sonrisa. Gracias. ¿En qué trabajas? Trabajo en una rentadora de autos. ¿Qué trabajo? En una empresa. Pero en una empresa... A partir de este instante, Nancy y Sebastián se hicieron amigos. Comenzaron a frecuentarse todos los días. De aquella amistad pasaron al romance hasta que finalmente se hicieron novios. Hola, mi amor. Toma, para ti. ¿Para mí? Sí. Gracias. Oye, sí que fue muy buena idea lo de rentar el auto. Sí, pero mira, no se te olvide que mañana se te vence el contraste y tienes que ir a devolver el auto. No, lo que voy a hacer es renovarlo. ¿Y cómo ha pasado? Extrañándote mucho. Linda. Por lo que veo ahora, Cupido sí que te ha flechado y de verdad. Así es, Débora. Esta vez sí estoy realmente enamorada. Me alegro por ti. ¿Pero qué sabes de él? Mira, Sebastián es un piloto comercial. Es un hombre muy cariñoso. Es muy bueno. Lo más importante es que me quiere y yo lo quiero. Mira que hasta me ha propuesto matrimonio. Espero que te hagan muy feliz. Parece un buen hombre. No lo parece. Él es un hombre bueno. Espera que ya lo vas a ir conociendo. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por las flores. Flores para una flor. Con tu belleza la vas a apacar. Sí. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, Débora. Oye, estás más guapa que ayer. No me digas mucho que me voy a creer. Hola, Sebastián. Cuidado, no me distraigas mucho a mi secretaria favorita. No se preocupe, mi señor, que ya me iba. Bueno. ¿Qué tal van los negocios? Los negocios bien, como siempre. Bien tu empopa. ¿Y tú, tus viajes? Bien, como siempre. Bien, ¿qué les parece? Los invito a cenar. ¿Vamos, chicas? Vámonos. Tú también puedes venir si quieres. Siete y siete. ¿Qué es esto? Bien, ya estamos aquí. Este es el mejor lugar para comer. Doña Alegría cocina delicioso. Ay, sí. Ya la vas a conocer. Eres una linda persona. Hola, mi amor. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están, mi amor? Hola, mi amor. Sí, bien. Le presento. Él es mi novio, Sebastián. Mucho gusto, señora. El gusto es mío, joven. Tome asiento. ¿Qué se van a servir? Ya revisamos. Qué lejos estaban estos cuatro seres humanos de sospechar siquiera las oscuras maquinaciones de este profesional de la estafa. No solo por su atractivo físico, sino también por su gran dominio de la palabra, Sebastián en corto tiempo llegó a ser el centro de atracción del grupo que conformaba el entorno social de Nancy. Sí, pero realmente, ¿qué había detrás de este hombre aparentemente honrado, alegre y sincero? Veámoslo. Sebastián Rossi era lo que se podría decir el típico lovers. Un vividor que se mantenía en base al engaño y a la seducción de chicas ingenuas a quienes impresionaba con su atractivo físico y su increíble don de la palabra. Para cada conquista creaba una nueva historia, otro nombre y otra profesión. Esta ocasión era un conocido arquitecto propietario de una gran constructora. Hola, guapas. Hola. ¿Cómo una chica tan guapa y tan linda como tú está sola aquí? Sí, esperando a una amiga. Me presento. Mi nombre es Alfredo Cervantes. Tania. Tania Márquez. Para esta chica fue un productor de televisión cuyo trabajo era descubrir nuevos talentos para la pantalla chica. Ahora era un prominente hombre de negocios en la rama de hotelería. Amante del lujo y de la diversión. ¿Qué tal, Beno? Lindo, precioso. Lo llevo, señor. ¿Tiene algún otro color? ¿Más oscuro? Negro. Perfecto. En ocasiones lograba convencer a mujeres de la clase alta, quienes se encargaban de costearle sus vicios y placeres, así como sus caras prendas de vestido. Perfecto, señor. Lo llevo también. Eso es. Mira, mi amor. Eso le va bien. Sí. Linda corbata. Está linda. Linda. ¿La llevas? ¿Va a cancelar en efectivo o con tarjeta de crédito? Con tarjeta, señor. Acompañame en la cama. Sí. Sería en un millón ciento cinco mil. ¿Qué pasa? No, nada, nada. ¿Sabe qué, señor? Mejor yo vuelvo mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que parece que dejé las tarjetas en el hotel. No hay problema. No hay problema. Conchita, por favor. No, no, no. No, no. Tranquilo. Tranquilo. Yo no te puedo permitir. Tranquilo, mi amor. ¿Qué pasa? No hay problema. Es un exeguo de mi parte. Gracias. Por favor, señor. ¿Cuánto es? Un millón ciento cinco mil. Ok. ¿Un millón ciento cinco mil? Tranquilo. Eso le pasa a cualquier. Era un verdadero profesional. ¿Con qué veracidad decía sus mentiras y con qué dulzura trataba a sus víctimas? Sebastián era un canalla de profesión. Mientras tanto, Nancy le esperaba con impaciente preocupación. ¿Aló? Hola, mi amor. Perdona la demora. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Tuve que hacer un vuelo de emergencia a Manaví. Pero a este momento salgo. Espérame en tu departamento, ¿sí? Sí, pero mira, ven pronto porque... Recuerda que hoy se termina el contrato de tu carro y... Si no, te van a hacer un recargo. No te preocupes, mi vida. Tenme listos los papeles que voy a renovar mi contrato. Ok, mi amor. Ven pronto, ¿sí? Mira que te extraño. Chao. El modus operandi de este llígolo estafador... ...no solo se centraba en las jovencitas que conquistaba... ...sino que se extendía a todas las personas que formaban el entorno social de la víctima. Amigos y familiares. Doña Alegría. Hola, mi hijo. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo así vienes solito? Aquí pasaba y quería saludarla. Sí, pero tome asiento, tome asiento, mi hijo. Le sirvo un cafecito, una colita, ¿qué desea hacer, Luis? Le acepto un cafecito. Un cafecito, pásele al joven niña. Pero, siéntese, acompáñeme. A ver, sí. Déjame hacerle una pregunta. ¿Usted ha viajado alguna vez? Yo, qué va, mi hijo. Con qué plata. Pero le gustaría hacerlo, ¿verdad? Ah, lógico. Eso sería maravilloso, pero es imposible. Yo le tengo la solución a su problema. Yo estoy organizando un tour a Miami. Gracias, señor. Para las esposas y los familiares de los pilotos que estamos acá. Y me han dado un pulpo. Es fácil. Si usted quiere ir con su esposo, solo tiene que decirme. ¿Y eso cómo sería? A ver, dígame. Es bien sencillito. Sí. El pasaje no le cuesta, porque el piloto soy yo, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo único que tiene que pagar es la estadía allá. Es bien fácil. Usted me deposita cinco millones en mi cuenta esta semana. Y luego me va dándolo bien cómodas cuotas, sin ningún problema. Cinco millones. Sí sabe que sí podría. Mira, qué lindo sería, qué maravilla viajar, irme. La va a pasar recontra bien. No se imagina lo bien que se pasa allá. A tipos como este hay que tenerles cuidado. Yo, siendo una mujer madura, separada y con un hijo, jamás pensé que iba a caer en las garras de un lobo como estos. Sabía que él tenía una novia, pero por su manera de ser, su buena presencia y su facilidad para convencer, me cautivó y llegué a creer en todo lo que él me decía. Llegué al extremo de empeñar mis joyas y algunos electrodomésticos porque él me decía que necesitaba dinero para solucionar algunos problemas inmediatos. No conforme con sacarme mi dinero, también empezó a hacerlo a mis familiares y amigos a quienes había logrado convencer de sus buenas intenciones. Una ocasión le presté un cheque para respaldar un préstamo. Fue pasando el tiempo. De un momento a otro, él desapareció. Dejó de visitarme y no supe más de él. Como yo lo había respaldado en algunos préstamos que este sinvergüenza no había pagado, las demandas no se hicieron esperar hasta que me apresaron y fui a dar a la cárcel, en donde injustamente pagué una pena por mi ingenuidad. Quisiera dar un consejo a todas las mujeres, que por más solas que nos sintamos, para no caer en manos de estos tipos, conozcamos más a fondo e indaguemos sobre su entorno social, sus antecedentes, de dónde vienen, quién es su familia, no nos dejemos llevar por la primera impresión. A ver mi amor, entonces dame las tarjetas para hacerte ahorita mismo el babucha. ¿Sabes qué, mi amor? Se me quedaron las tarjetas en la casa. Te da igual si te doy un cheque, por el total. Mira, por mí no hay problema, pero déjame decirle a Álvaro a ver si él te da el visto bueno. Claro, llámalo y además dile que tú me estás avalando el cheque. Claro, cómo no, mi amor. Espérate, ¿sí? Aló, Álvaro. Mira, te quería pedir un favor. Lo que pasa es que hoy ya se le vence el contrato del carro a Sebastián y se le quedaron las tarjetas de crédito. Entonces me está dejando un cheque. No sé si tú me das permiso. ¿Me lo autorizas? Ok, gracias. Chao. Listo. Álvaro aceptó. ¿Ves? Gracias, mi amor. A ver. Luego paso por su oficina agradeciéndole. El visto bueno de Álvaro no se hizo esperar. Bastaba que sea para Sebastián, quien iba a dudar de él. Un hombre tan honesto y maravilloso y novio de su secretaria. Todo esto avalizaba el cheque. Ese día, en horas de la noche, Sebastián, en complicidad con otra persona, planificó una falsa llamada telefónica a Nancy, supuestamente desde los Estados Unidos, para comunicarle que la madre de él había fallecido. Ya, mi amor, tranquilízate, ¿sí? Mira, trata de tener resignación. Que no es fácil. No me puedo resignar. Lo sé, mi amor, pero no quiero que te me vayas a derrumbar. Tranquilo, ¿sí? Mira, voy a viajar a los Estados Unidos. Yo necesito comprar estos dólares. Mi amor, tú me contaste que... que habías hecho un contrato que te habían pagado en dólares, ¿verdad? Sí. Yo lo que puedo hacer es comprar estos dólares. Yo te dejo un cheque. Y mañana tú lo cobras y lo repones. ¿Te parece? Claro, ¿cómo no? Sí, sí, yo sí te lo agradezco. No te preocupes. Hagamos eso, entonces. Tranquilos. De la manera más ingenua, Nancy entregó los mil dólares en efectivo a Sebastián, quien pagó con un cheque por tres millones quinientos mil sucres, para luego marcharse supuestamente a los Estados Unidos. Días más tarde, Álvaro llegaba a la oficina muy contrariado y hablaba con Nancy. ¿Qué pasó, Álvaro? Te noto muy preocupada. Los cheques se giró, Sebastián. Salieron rebotados en el banco. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Los cheques son de una chequera robada. Don Álvaro, Don Álvaro. Mire, usted es el único que me puede ayudar. He sido estafada. Me han robado. Con cerca de treinta millones de sucres. Mire las noticias. La policía identificó al estafador por una fotografía que envió una de las víctimas. Lo siento, Nancy. Lo que el supuesto Sebastián Rossi no pudo evitar es que su misma habilidad de engañar sería la causa de su fin. Pues una de sus víctimas había denunciado ante las autoridades de policía la que gracias a esto le seguía los pasos. Gracias por ver el video. Sebastián Rossi Martínez fue detenido dos meses después de haber cometido los ilícitos que acabamos de narrarles cuando trataba de sorprender a una nueva víctima. En la actualidad, enfrenta tres juicios por estafa en distintos juzgados de la ciudad. Nancy Granizo no pudo reponerse del impacto que le causó este golpe. Las estafas de este bello Adonis ascienden a 160 millones de sucres. Y este es solo uno de los cientos de casos que ocurren en el Ecuador bajo este mismo patrón de conducta. Y todo porque todavía están sueltos algunos lobos con piel de cordero. Señoras y señores, buenas noches.